Tienen razón en las protestas, lo que tienen razón es que tienen que ganar dinero. Con nosotros tratamos de que todos nuestros proveedores ganen dinero y los proveedores de nuestros proveedores también, pero yo no sé la solución para ellos cuál. Sé que tienen que ganar dinero y sé que tienen que estar bien tratados y tienen que ser competitivos también y tienen que transformarse en la parte que se tengan que transformar, por supuesto también, y que hay muchas cosas para hacer en agricultura y en ganadería. ¿Y el dividendo? Hemos repartido 200 millones. Las materias primas están bajando y ahora estamos viendo una bajada de precios. Lo que pasa es que siempre cuesta más bajar los precios que subirlos. Hablar con el proveedor, ver el proveedor, incorporar todas esas bajadas, pero se están produciendo bajadas en las materias primas.